La vecina nación de la República de Haití recientemente ha visto su estabilidad política y social deteriorarse a niveles sin precedentes, desatando oleadas de inmigración en la mayoría de los casos irregular y desordenada, siendo el primer destino en República Dominicana, pero incluso también otros países de la región. Sabemos que ha habido un incremento generalizado de las migraciones en todo el mundo, realidad que impacta fuertemente en nuestra región, pues también es cierto que la migración sur-sur no cesa de crecer. Es imperativo que desde el SICA y en cada uno de los organismos donde tenemos espacios de diálogo, trabajemos seriamente para lograr un mejor ordenamiento de los movimientos de personas, pues si bien somos conscientes de que los mismos se producen por factores estructurales propios del desarrollo de nuestras economías, también es cierto que es obligación de cada gobierno asumir los niveles de compromiso que le corresponden, sobre todo si son emisores. Llamamos la atención de este cómplice para que se haga conciencia de que el sacrificio que hace República Dominicana con el exceso de inmigrantes y regulares supera sus posibilidades de asimilación, por lo que la comunidad internacional tiene la obligación, la obligación de acudir en ayuda de Haití para superar los sufrimientos que soporta ese pueblo y sobre todo también que su gobierno pueda asumir mayor nivel de responsabilidad frente a los países receptores. Excelencias, queridos amigos, cuando República Dominicana asumió la presidencia pro-témpore del SICA, adoptamos como lema adaptar la integración a los nuevos desafíos. La adaptación se ha visto reflejada en el proceso de reflexión sobre las instituciones de nuestro sistema, el cual, estoy convencido, será muy exitoso. La integración ha cobrado una nueva dimensión, a partir del acercamiento a la comunidad andina de naciones, junto a la cual estaremos en mejores condiciones para asumir los...